Desde la antigüedad, los maestros espirituales han apuntado hacia el ahora como la clave de la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece que esta información hubiera permanecido en secreto. Es evidente que no se enseña en las iglesias ni en los templos. Si vas a la iglesia, puede que escuches frases del Evangelio como, no te preocupes por el mañana, porque el mañana se resolverá por sí mismo. O, nadie que ponga las manos en el arado y mire atrás, estará preparado para el reino de los cielos. O puede que escuches el pasaje sobre los hermosos lirios que no se preocupan por el mañana, sino que viven relajadamente en el ahora intemporal, y Dios les provee abundantemente. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no han sido reconocidas. Nadie parece darse cuenta de que están diseñadas para ser vividas y producir una profunda transformación interna. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.